Bienvenidos, mi nombre es Gerardo Campos y este es Tango Explorer. Hoy les voy a mostrar un cortometraje que fue producido con la ayuda de un fabuloso grupo de personas que aman el tango aquí en Buenos Aires, Argentina, y quiero dar gracias a los que participaron en este proyecto, especialmente al protagonista del cortometraje, Manolo Kurmansky, a nuestra bailarina invitada, Berta Vinokur, a la escritora Ana Mariana Vez, por prestarnos su voz y algunos textos de su libro, Desde el alma, a los talentosos autores e intérpretes para música de fondo, Fernando del Priore, y música de piano, Ezequiel Amadruda, a mi gran amigo Quique Camargo, por dejarnos filmar en su milonga Tango Camargo, en el famoso club de tango El Beso, a Susy Camargo y a todos los que participaron y nos apoyaron en la producción y distribución de esta película. Mil gracias desde el fondo de mi corazón que sin su ayuda y entusiasmo, este cortometraje no se hubiese podido realizar. Y ahora, les presento con un gran placer, el cortometraje, tres minutos. Gracias. 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 Ojalá pueda, porque para mí la milonga es el mejor remedio. pero vemos cómo voy a andar en el día? yo, este . . . más tarde te llamo y te contesto por sí o por no. Dame unas horas. ¡Dale!, no te quedes en tu casa.. Sí, sí, s, está Bien, vos tenés Razón, pero bueno voy a ver comómo me siento. yo dentro de un rato te vuelvo a llamar y te confirmo te agradezco tu atención y muchísimas gracias por todo chao no sé si se ha transformado no sé si siempre ha sido así pero hoy la milonga es el lugar donde él espera encontrar lo que necesita el sitio donde noche a noche la búsqueda continúa las necesidades del alma son muchas y muy variadas en todos los tiempos ha sido así y en la milonga se notan realmente esas necesidades y se observa la búsqueda obcecada y sin fin la búsqueda la búsqueda la búsqueda la búsqueda lais la búsqueda la búsqueda Llegas solo, después de detenerse un momento en la puerta de entrada de la milonga, con paso lento y la respiración acompasada se dirige al salón. Vaya uno a saber por dónde vuelan sus pensamientos durante todo ese tiempo, dónde recalan, qué cosas imaginan, qué deseos tienen, qué sensaciones lo atrapan, qué problemas los quejan. Su rostro no muestra ninguna emoción, está impávido, serio, tal vez expectante, no se sabe. Su rostro no muestra ninguna emoción, está impávido, serio, tal vez expectante, no se sabe. Su rostro no muestra ninguna emoción, está impávido, tal vez expectante, no se sabe. Su rostro no muestra ninguna emoción. Su rostro no muestra ninguna emoción, está impávido, tal vez expectante, no se sabe. Su rostro no muestra ninguna emoción, está impávido, tal vez expectante, no se sabe. Amén. 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 Al regresar de la melonga, el bailarín todo lo analiza. Pareciera que una sucesión de imágenes jugara en cesante delante de sus ojos recordando esa noche. Porque para él es muy importante haber ido. Es el lugar donde se siente como pez en el agua. Y también sabe que nunca va a poder dejar de ir. ¡Gracias por ver! El mejor remedio es el tango. Gracias por ver el video.